...que no habíamos podido. Mirá, está saliendo Milei con Karina. Ahí sale, ahí sale. En un momento... ...sale Javier Milei del Hotel Libertador, acompañado por Jordana. Hay gente que está en el lugar. Hace un momento, cantando el internacional, ahora que está en Argentina. Milei se sube. La parte de atrás, ahí está la caneta. La agenda en su mano. Karina Milei con un traje beige. Ya en los dos, a bordo de esta caneta, dos imperios avanzados. Y va, por el mundo, al Congreso, a la Nación. Llevando la carpeta. No la deja para nada, Marcelo. Llevando la carpeta y anticipando un poquito la salida. Porque hasta hace un rato la custodia estaba hablando que iba a salir 11.55. Bueno, se adelantó aproximadamente unos minutos. Arrededor de 15 minutos. Con lo cual podría llegar a adelantarse todo el proceso, ¿no? Un poquito. Estuvo muchos cambios durante el día de ayer, el viernes, incluso el día de hoy. Pero bueno, comienza el camino ahí, Javier Milei, para un cambio drástico, importante. Que hoy no va a haber medidas, pero sí en el día de mañana. Y son las medidas que nosotros veníamos anticipando. Es un ajuste muy fuerte de la economía en línea con lo que él hizo en la campaña electoral. Que era la campaña electoral de la JUT y la votosierra, ¿no? Con un dato, además, confirmatorio de tu medida. A las 8 de la mañana, mañana, Luis Caputo, de la conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Mirá, creo que es Milei y Caputo. Los dos, mirá. Vamos a ver en la Casa Rosada, y evidentemente, bueno, se van a conocer todas las medidas, que son aproximadamente 14 medidas, que tienen que ver con este ajuste de la economía. 14 medidas que se aplican sin necesidad del Parlamento. Entre ellas, las medidas de carácter cambiaria. Así que el paquetazo va a ser mañana. Hoy va a ser un día el discurso de Javier Milei, que bueno, lo vamos a escuchar un ratito en las escalinatas. Va el tiempo de cuento ya, ¿no?